Como parte de las acciones cívicas que viene realizando la policía montada de Potao, esta vez llegó hasta la asociación Cruz de Mayo en la localidad de Caraponga, con la finalidad de llevar productos de primera necesidad a las ollas comunes del sector. Hoy día ha reconocido rápidamente las necesidades de esta comunidad, principalmente de las ollas comunes, y el día de hoy se pone manifiesto la entrega de víveres a esas ollas comunes, que seguramente sabemos que va a ayudar grandemente a esta población. 19 ollas comunes se verán beneficiadas a diario, con esta ayuda social, donde decenas de pobladores no dudaron en agradecer el noble gesto que viene realizando la policía montada en el distrito de Lurigán, Chochozica. No, pero no tengo antes de dejarles el ofrecimiento, el compromiso de nosotros, de la policía montada, de estar en estos lugares, garantizándole la tranquilidad, la tranquilidad que ustedes requieren y quieren todos los días. Gracias, muchísimas gracias. Y al pedido que le hiciera que no lo dejo, a que le ayude a todos. Dicha acción se brinda con la finalidad de mitigar las necesidades básicas de alimentación de los habitantes, creando confianza y acercamiento hacia su policía nacional, más aún en una época tan difícil por la pandemia del COVID-19.